Me olvidé el mantel. ¡Un fantasma! ¿Dónde, dónde? ¡Ay, ay, ay! No sabes, Muni, lo que vio un fantasma. Un fantasma enorme, grandote, que hacía así. No, el mío era horrible, porque yo también vi uno. ¿En serio? Ay, no, 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 te juro. Me dio tanto que se me fue el apetito, se me fue. ¿Sabés que a mí no se me fue nada, no? Al contrario, me agarró como un poquito más. ¿Vamos a desayunar? Bueno, dale, yo te acompaño, pero por ahí como algo. Bueno, está bien. Amigos, a desayunar. Dale, a ver, escúchame. Tengo frutitas acá. Ah, si hay frutas, se me abre el apetito. Me encanta comer kiwi. Ay, pero me olvidé el mantel ahora. ¿Eh? ¿Otra vez sopa? Ah, ponemos... No, 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 no.